¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una noche de amor Y como estrellas a brillar En esa noche del verano Nuestra luz vivió un día más Cuando viniste a mí Mi corazón me supo Que encontraría al fin Al verdadero amor Y con tus manos sobre mí Mágicamente me envolviste En un sueño que aún no puedo olvidar Bésame amor En Casa Blanca Bésame amor Una vez más Vuelve hoy de amor A Casa Blanca Y te amo cada día más Aún si no estás ¡Suscríbete! Me enamoré de ti Casi perdidamente Al recibir de ti Una noche de amor Y con tus manos sobre mí Mágicamente me envolviste En un sueño que aún no puedo olvidar Bésame amor Bésame amor En Casa Blanca Bésame amor Una vez más Vuelve hoy, mi amor, a Casa Blanca Y te amo cada día más, aun si no estás No, 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 bésame, amor, en Casa Blanca Bésame, amor, una vez más Vuelve hoy, mi amor, a Casa Blanca Y te amo cada día más, aun si no estás Y véndame una vez más, en Casa Blanca Y te amo cada día más, aun si no estás